Un tema de actualidad tan importante para Canarias, hablar de los retos y desafíos del futuro es hablar del futuro del desarrollo económico de nuestra tierra, es hablar del futuro de nuestros trabajadores, es hablar del futuro de nuestra industria y de nuestra economía. Por tanto, que se haga hoy desde una isla mal llamada pequeña como La Gomera, me parece que es motivo de satisfacción por mi parte y también digno de agradecer y valorar. Los retos y los desafíos de Canarias, los retos y desafíos de Canarias de cara al futuro es como si nosotros en el ámbito personal o en el ámbito familiar dijéramos qué retos tenemos de cara al futuro y los retos no son otros que mejorar nuestro bienestar de las personas en el ámbito individual, las familias, lo que aspiramos a mejorar los retos que tiene Canarias, el horizonte razonable del año 2020 es mejorar el bienestar de la gente que vive en Canarias. Y ahora veremos cuáles son las líneas de trabajo para mejorar el bienestar, pero ese es el objetivo, mejorar las condiciones de vida de la gente que vive en Canarias.